Capítulo 21, nuevo capítulo. Salto al agua. ¿Salto con garrocha? No. Ah, claro. El que lo traicionó su propio palito. ¿Qué? Su propia garrocha. Su garrocha personal. ¿Saltó? No se ensartó, no. Ah, no, ya, ya. Ah, sí. ¿Ya sabes cuál? Sí, sí, sí. Que le pegó. Aquí. ¡Bravo! Lo puse en mis stories. ¿Lo viste ahí? Sí. O sea, ya lo había visto, pero me lo recordó. Y dije, claro. Hay que hablar de eso. La garrocha. La garrocha, güey. ¿Quién diría que tener un... Señor YouTube es un falo grande? Sería un impedimento para ganar una medalla. ¿Quién lo diría? O sea, él ganó en la vida, pero perdió en los juegos. De hecho, vi los de garrocha, igual femenino. Ajá, ¿y hay qué? Y pegaba igual con... Sus boobies. Ajá, y aunque no tuvieran tantas, porque, o sea, esas madres te las aplanan de una manera increíble. Es que aparte, depende también la disciplina. Pero sí, güey, las de nado sincronizado, natación, güey. Yo opino que si los... Lo hubiera preparado una drag. ¿Ves que la drag como que se lo pone... Se la escote, ajá. Los pone con cinta. Se hace el canto, ¿no? Se montan, ajá, así todo. Lo hubiera pasado, güey. Pero imagínate correr. Es que como... O sea, es que vas corriendo. No, no te lastimas, bro, no. Es que corres ya con tres piernas. Yo creería que ahí lo que él la regó es como el tipo de boxer que usan. Yo creo que debería ser uno mucho más pegado porque no sabemos si abajo de su leotardo traigan ropa interior. Es que es el bulto. Sí. O sea... Se ve que era Tim Carne, güey. Ajá. Ese compadre era Tim Carne. Proporcional a... Justo estaba hablando porque una fan me escribió. ¿Qué te puso? Le dije... ¿Qué típer eres? Ay. ¿Tú también te atorarías así o qué? Justo le pregunté de Tim Carne o Tim Sangre no sabía y ya le expliqué. Me dijo no. Mira, esta es sangre. Y esta es... ¿Ves este pedazo de longaniza? Es carne. Es carne. Ve mi video. Es sangre. ¿Por qué es sangre? Porque llega. Pero, ¿tú sabías que la erección es el acto más amoroso que tiene un hombre hacia una mujer? ¿Por qué es sangre que bombea del corazón? Y cuando no hay una mujer presente, ¿cómo se le llama? Bueno, hacia tu imaginación. Pues es que la puedes imaginar y aún así bombea. Sí, también. Aunque yo soy más visual, yo sí tengo que recurrir a mis videos y fotos. Y es como... Ay, claro que sí. Tengo que recurrir al tacto, la verdad. Yo fíjate que no es tanto de ver el no por, sino recordar. ¿Neta? Sí. ¿Con recordar? Es que me acuerdo de... Ay, es que hay unas batallas que... Uf. Sí, las escúpidas con ganso recordando son bien bonitas. Ah, sí, sí, sí. No, yo sí no tengo... Yo tengo mala memoria, güey. O sea, yo por eso todo lo grabo. La neta, yo sí a mis féminas les he dicho, oye, cariño, ¿te puedo grabar? ¿Puedo? Y ya me dicen... ¿Puedo? Y me dicen, ¿por qué? Le digo, una, me gusta y dos, tengo mala memoria. Y ya me dicen, sí, ahora le va. ¿Y si no accedo a ver películas prohibidas? Sí, de hecho, sí, güey. O sea, tengo mi Twitter, ex, y nada más es como el... Ah, ahora le va. Y es que luego hay videos bien graciosos, güey. O sea, pero ya cuando yo quiero recurrir al acto autoamatorio, claro que es como videos míos. Al autodescontrol. La autodestrucción. Y sí, yo recurro a mí, mis videos. O sea, no míos, 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 sino míos con... Ajá. Sería muy raro yo viéndome solito, ¿no? ¿Qué? Es como... Un inception. Yo, por ejemplo, tengo ahí un... No me gusta verme. ¿No? O sea, me gusta recordar porque yo la veo a ella, nada más. Y veo... Ah, bueno, es que yo no me grabo así. No, es como que desde primer... O sea, como si fuera... Desde primer plan. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Yo pensé que sí ponías acá seis cámaras. Ah, no, no. Toda la producción. Permítame el switchero. Discúlpeme por qué huele así hoy el set, pero se ocupó. Pero rápido, siete minutos. ¿Por qué hay un espejo en el techo? No, no, no. Oye, yo sí soy fan de los espejos. ¿En serio? O sea, no te gusta verte. No, o sea, no en el video porque... Pero es que en el momento sí. En el momento. Yo pocas veces he estado frente a un espejo. ¿Pero tú hablas de los de techo? Los de techo y los de lado. Los que están a los lados. Pero, por ejemplo, cuando la morra tiene un espejo en su recámara. Que da hacia el acto amoroso. Ah, ok. No manches. Acómodalo tantito. 43 grados más. A ver, aquí estoy bien. Aquí no. Aquí se me humo. Ay, no. Y esta panza. Ay, no. Ponte aquí. ¿Dónde me tape? No, no. No nos cojas. Ok. Pero, bueno, o sea, sí está padre eso del espejo a pie, pero pues así en techos. ¿Has estado en alguno de esos lugares? No, pero qué risa los memes que veo con esos memes. Yo no vi un meme, pero sí vi una foto de una chica donde el vato está acá bien prendido. Y la morra está tomando una foto desde acá. Güey, se ve bien bonita. Es como, ah, yo quiero una foto así. Está bien chida, güey. La neta, es una gran foto. Sí. Sí. También las regaderas de cristal. Uy, qué fan soy. Uy, sí. Donde puedas poner el pie seguro, ¿no? Ah, también, güey. ¿Por qué puta? Las agarraderas de Omotel. Guau, güey. O sea. Sí, tiran un parote. Pues es que no quieren a alguien ahí. Desvivido. ¿Desvivido? Si es como el, no, otro, otro. No, ya ponle una agarradera chida. Esas que cuestan 300 pesos. Con la loca del rojo. No, ¿por qué? Y mézclalo con un poquito de bicarbonato para que amarre, para que haga esa masilla dura. Es dos cinco milas. Yo, por ejemplo, sí, o sea, no recurro tanto al no por, pero sí he pedido, oye, recomiéndame esto a una amiga. O sea, ¿cómo me perdí? No has recurrido tanto a eso, pero ¿a quién le pides tu recomendación? A una amiga. Amiga, ah, ok. Te di a la IA. Y yo, ¿qué? Ya llegamos a ese punto. Va a llegar el momento. Y las de que me, bueno, que me recomiendan son más como romanticón. Dijo, ay, no. Sí, quiero cosas enfermas, María Luisa, por Dios. Pero lo empecé a ver. Dije, ah, está bien. O sea, ya como que agarra ritmo. Y dices, claro, va un poco más lento. Ustedes no están viendo, pero está haciendo un movimiento de boxeo. Hace así. Hace así. Esquivando esa pera. ¿Viste la conferencia del canelo? No. Ah, le está diciendo el otro güey. ¿Y así? No, mami, neta. ¡Wow! El canelo le hacía. El canelo, así. ¿Y contra quién va? Ah, no sé. Pero bueno. Ya me emociono, güey, porque neta, las peleas del canelo ya son bien aburridas. Porque ya no tiene. Se la pasa bailando en el ring y ya. Sí, nunca me gusta. La verdad, el último boxeo, por ejemplo. ¿Cuando empezaban? No, para mí el Dinamita Márquez. Era un chingón, güey. ¿No has visto al Andy Ruiz? Ah, el Andy, el... En este momento me voy a desconectar porque no sé de qué están hablando. Andy Ruiz es un boxeador, pero es de cuerpo diverso. De cuerpo diverso. Ah, ok. O sea, sí es cuerpo vinculado. Pero fue campeón mundial. Ajá. Campeón mundial. Se la... Se la... Le ganó a un güey mamadón. Ajá. Y aparte era de color oscuro. Ok. O sea, se veía trabadísimo. Y el otro lo ves y dices, él canta en la MS. Sí. Literal, ¿eh? Sí. Podría ser el ranchero. El del trombón. Sí. Sí. El de la tuba, ¿no? El clásico ranchero de las vacas. Ajá. Así de, aquí ya llegamos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero tiene una agilidad y golpea de una manera tan fuerte. No manches. Me sorprende mucho. Guau. Ni idea de quién sea. De hecho, hubo un evento el sábado de hace... Según mis cálculos, hace tres semanas. Ok. Donde fueron como cuatro peleas de box, güey. ¿Ves que regularmente son dos? Una de aperto. Güey, ya somos bien vatos, ¿eh? Hablando de box y deportes. Guau. Guau. Guay. Pero estaba raro porque... Era muy, muy grande. No eran Las Vegas. Regularmente eran Las Vegas. Vivan Las Vegas. Yo ya no sé, por ejemplo, si aquí todavía se transmite box. Creo que ya no, ¿verdad? Sí. Hasta K7, bro. Sí. La capital del boxeo. Sí. Pero aquí en alguna arena... Hay tiro, cabritos. Hay tiro. Ah, ok. Ok, ya entendí. Como las luchas. Yo creo que nunca hay una arena de box. Aquí no. Según yo, todas son Las Vegas, ¿no? Y las transmiten en el chiste. Ajá. O sea, transmitir sí, pero él se refiere a que se hagan acá. Si alguien sabe, pongan en los comentarios y todavía nos comentan. Tienes que ir a Camillones donde... Si alguien comenta, por favor comenten. Por favor. O sea, quedamos como tontos. Tontos. Ahí. Oigan, comenten cuál es su color favorito. Y nadie pone nada. Y nosotros como... Ajá. Esperando a leer sus respuestas. Como ya, por Dios. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es una cosa. Gente, por favor, aproveche este momento 10 minutos para decirles suscríbanse, comenten, compartan y así. Gracias. Es todo. Continúen. Es más, si lo están viendo en este preciso momento, vayan a Instagram, hagan un screenshot de su pantalla y etiquétenos y digan, ay, yo lo estoy viendo en este preciso momento y así. Y sabré que tú, tú amiga... Tú sí nos quieres. Tú sí nos quieres. Tú sí eres fan. Tú amigo nos quieres también. Tú amigue. Amix. Porque somos un contenido. Inclusivo. Inclusive, perdón. Ay, lo dije mal, perdón. Tres, dos, inclusive. Tres padres nuestros. Vas a rezar. Pero bueno, estamos hablando de Vox. Ajá. 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 Aquí nada más puedes ver Vox Amateur en gimnasio. Pues... Y en la mesa. Ajá, pues sí, en gimnasios donde vaya la redundancia enseñan a boxear. Supongo que ahí es el único lugar donde... Y aparte están más chidas, ¿eh? La neta. Yo nunca he ido. Me gustaría ir a una... Es que ahí sí se agarran chido. ¿No viste las de las Olimpiadas? No. Ah, sí, las de las Olimpiadas. Arran con coraje. Oye, había un vato en la categoría de morras o parecía. O sea... Ah, sí. Ah, la morra grandota. Pero ya después, o sea, sí está... O sea, sí es una mujer biológica... Certificada. Comprobada más bien. Como que... Qué mal. No, pues si era... O sea, ¿le hicieron la prueba? O no sé. Pues de hecho, hay fotos de ella de niña también. Pero yo vi un video donde ella está a punto de empezar y agarra y se pone algo hacia la izquierda y es como el... Es que igual se pone... ¿Qué será eso? Se pone concha en la concha, no vaya siendo, o sea... Pero es que... Es que sí se ve bien cabrón porque agarra y se lo jala, güey, hacia la izquierda como si... Es que hay murras luego con mucha tetos... Tet... Tet... Tetosterona. Mucha tetosterona. Mucha testosterona. No sé que de repente tienen hasta... Pero barba pronunciada y el llamado bocio sí es bigote. O sea, de que pues tienen la hormona... Ya, claro. Sí, como vatos que son... Los ves y dices, ay, qué finito tienes tu cara. Pero ahí, por ejemplo, pues no puedes hacer nada, pues así naciste. Claro. O sea... Pues al final es como dicen, o sea, tu cuerpo se va desarrollando cuando eres un producto en la panza de tu madre. Pégate más tu micro, amigo. Y ya de ahí pues se va evolucionando, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o sea, es que pues... No sé. No voy a entrar en detalles. El caso es que se rifó. Ajá. Sí. De un golpe. ¿Uno? Uno nada más. No manches. Uno. ¿Ya fue? ¿Ya fue hoy? Sí. Luego, por ejemplo, también vieron la de clavados de hombres, la de la doble. Ay, qué bonitos. Qué bonitos. Sí. Yo digo, yo digo que sí, el penúltimo clavado, nos, nos este... Robaron. Pues sí. Sí. O sea, yo sentí que sí era un poquito de un punto cinco más. Los chinos no más porque se parecen, pero eso ya es, o sea... Pero qué bien lo hicieron los mexicanos. Sí. Creo que estos, estos batos de que no puede ser, no puede ser, ya perdimos. Oh, mi Dios. Siento que es la que más se ha rifado. O sea, he visto varias competencias porque sí me gusta ver los clavados y esta vez sí dije, ay, cabrón, güey. Güey, qué buenos entrenadores tuvieron, entrenadores, no sé. También ya tenemos medalla de box. Eso. Llegó a los finales. Antes era, o sea, salían muchas medallas de box de México. Es que somos muy buenos. Y de taekwondo también vi uno de, un mexicano contra un japonés. Ah, ganamos también la de... Una patada... Ah, es la que lo tumba. Sí, no, wow. Gran patada. Sí, sí lo vi. Wow. Sí es como el... Bro. ¿Por qué ganamos el bronce? No sé. O sea, igual es como karate, pero no es karate. En judo. De hecho, el karate ya lo quitaron como tal. Sí, no, o sea, ganamos en judo. Es taekwondo, ¿no? Taekwondo es el que sigue. Ganamos en judo. Vi un poquito de... Todavía existe el boliche, había de boliche. Había boliche. Que hasta ganamos oro alguna vez. Hay hockey, de pasto. Ah. Hay voleibol de playa, voleibol de salón. Hay skate, ya metieron skate, bar y skate, este... Hay dos. ¿Cómo, o sea, de calle y de rampa? ¿A eso te refieres? Street y park. Ya. Hay dos. Tenemos BMX también. Ok. Tuvimos... Nado Sincronizado. Ah, Nado Sincronizado también ganaron medalla de oro. Ah, exacto. No, y las que faltan, mi bro. Ojalá. Surf también sé que estuvimos, estuvimos, pero no ganamos. Ahora sí que como en el fútbol, creo que se quedó en el cuarto partido, pero este... El básquet, ¿no viste el básquet? Oye, el de fútbol, ya no sé cómo va, tuvimos equipo clasificado. ¿Hay fútbol? ¿Hay de todo? Ganamos una oro, ganamos una de oro la vez pasada. No manches. Sí. La primera, ese ya es el máximo logro de un equipo mexicano. En fútbol. En fútbol. La medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Con el hermoso Peralta. El Mundial de Fútbol Americano. También tenemos como dos veces consecutivas hemos ganado el Mundial. ¿A poco? Sí. No lo creo. Sí. Órale. ¿Contra Estados Unidos? Sí, claro. Exacto. O sea, se unieron el Poli y los Pumas para... Sí. Y los Borregos del Monterrey. Ok. Bueno, cambiamos de tema, ya que los deportes, al parecer... No son el fuerte. Pero el básquet, el básquet, ¿no? O sea, no, güey, no he visto nada. Nada de los Juegos. Nada de los Juegos. Y la apertura, vas a decir. La vi un ratito y fue como... Ay, ya. Y luego, algo que no me gustó. Sí, sí, gente inclusive del mundo. ¿Qué es esa mamada de andar recreando la última cena? No era la última cena, era un banquete con Zeus. O sea, era mitológico. Era griego, pero estaba bien raro, güey. O sea, antes era de un vato con su flecha y... Y ahorita... ¿Drax? ¿Ahí? Somos un contenido, inclusive. O sea, sí que padre, pero güey... ¿Las Olimpiadas? O sea, no sé. Igual soy una persona vieja y arregada a las viejas costumbres, las tradiciones. Y aparte de provincia, o sea... Pero aún así, güey... Así de como que las medallas no son de oro, plata y bronce, de verdad. No, ¿y sabes qué tenían? Pedacitos de la Torre Eiffel. Ah, eso sí supe, eso sí supe, de que cada medalla trae un pedazo de la torre de que se va restaurando. O sea, óxido, le echen a... Ahí te va. Aquí hay la tita. Te juro que es de la torre, te lo juro. Raspando con ese de su cepillo de metal. Pintura ya bien deshecha, ay, jasquale tantito. De hecho, dicen que se ve ya medio... Ah, no, le estoy confundiendo con la de la libertad, que es verdosa, pero que antes era totalmente... No blanca, pero color plata. Es que no era... Según yo no era plata, era como color este... mármol, más bien. ¿No? No, según yo era... O sea, que todo lo verde que se le ve es óxido. ¿A poco? Sí, o sea, si tú ves, no sé, te encuentras algo de metal en el mar por la sal y todo eso, queda verdoso. Por eso la estatua tiene ese color verdoso. Cámara francesa, si van a regalar algo, sea de calidad. Pues en teoría sí, güey, porque pues ahí sigue. O sea, si lo ves, es como, güey, no sé cuántos años lleva la estatua, pero es una gran estatua. El día que se derrumbe van a hacer un... Ay, no. ¿Un drama? Todos, güey. Güey, cuando se cae el ángel, todo el mundo también dijo, oye, ¿cómo que ya se cayó? Ay, no, pero es que siento que son bien dramáticos. O sea, por ejemplo, lo que pasó un... ¿Una fecha? No, no, no. ¿Donde había dos edificios iguales? Me deslindo de esto. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos. No, güey, estás mal de tu cabeza. ¿Qué hacemos chistes de cosas así? Ok. O sea, donde Spider-Man colocaba su telaraña entre dos postes conocidos. De hecho, tuvieron que volver a hacer esa escena, güey. ¿Sí? ¿No sabías? Ya la habían grabado. Ya estaba grabada, güey. Ya existía esa escena y creo que era un helicóptero el que ahí se... Sí. Como que se quedaba. Sí, lo atrapaba en las redes de... Y luego... ¿Qué crees, carnal? ¿Qué crees? ¿Que un septiembre? Y pues no. Y va para atrás y volvió a nacer y pues ya no sale esa escena, claramente. De hecho, también había un cómic, edición especial, del 9-11, de Spider-Man. Güey, carísimo, pinche cómic. Sí, yo tengo uno de Barack Obama. ¿De Barack? Sí, pero ella está madradito. ¿Pero con quién? ¿Con Spidey? Sí, Spidey, con Barack Obama. ¿Por qué? ¿Por qué madradito? ¿Qué estabas haciendo? Es que es Barack Obama. Y sale a Michelle a veces, no, no, dos páginas bien pegadas, bien pegadas. Hay uno donde sale Dalí con Superman. No, manches. Mohammed Dalí. Ah, yo pensé que el artista, el pintor, no, sí. Sí, porque dije, güey, gran crossover. Es como, wow, mucho. Él pintó a Superman. Imagínate. Pero bueno, ¿qué tal tu semana? Bien, me intoxiqué con un durazno. Wow, ¿cómo está eso? Ya me di cuenta que soy alérgico al durazno. No, manches. O sea, ya sabía, pero era una medida muy ligera, ¿sabes? Como que se me hinchaba un poquito los labios y me daba convención en la garganta. Nada más. Ok. Pero era en yogur, la fruta. la fruta, la fruta, así solito. O sea, en almíbar no me hace nada, en yogur no me pasa nada. ¿Por qué? Porque eso no es fruta. Yo siento que... Es saborizante nada más. Siento que es la... Yo, por ejemplo, soy alérgico al mango. ¿Al mango? Pero si tú eres uno, bebé. Por eso eso sería canibalismo. En el yogur, en el bun y así, no me pega porque no es fruta... Natural. Ahí es cuando dices, no es cierto, no es natural. No es tan natural. No se me cierra el hocico y mi cara está normal. Por ejemplo, mi reacción es que me salen ronchitas. Malo cuando me salen en la espalda. ¿El mango en almíbar? No, no. ¿No? Es que debe ser la piel de la fruta, según yo. O sea, mientras es más natural, pues obviamente te va a hacer más daño. Pues es que ya el almíbar pues lleva un tratamiento. claro. O sea, ya paso por un procesamiento y ya no es fruta completamente natural. Natural. ¿Tú eres alérgico a alguna fruta? No, no que yo sepa. Digo, casi no como frutas. Estás viendo que no come. Ajá, casi no como frutas, pero yo creo que... Es fruta. Es agua de fruta. Sí, no, no, no. No, solamente a la aspirina. O sea, tú nunca eres de... Ah, me voy a comprar un vasito de sandía. ¿Por qué? ¿Para qué? Ay, qué rico. Un vasito de manguito con chamoy, güey. O sea, sí lo... O sea, sí hay veces que digo, ahora le va, pero que yo diga, ay, ¿cómo se me antoja? No. Próximamente lo vamos a llevar a comer vasos de fruta y aguas combinadas. Le vamos a abrir el mundo. Sí, sí, sí. Y yo, no, la de papaya con cereza, ¿sabe? Uf, esa mamada. Es que ya combina en todo, güey. el coco. El coco me da miedo. El agua de coco. Ah, ay, yo dije, ay, me espanta ese señor. Este, el agua de coco. Ah, bueno, por ejemplo, hay una agua crema, crema. Calagua. La crema de coco, uf, está deliciosa esa chingadera. Esa cosa sí me gusta. Por ejemplo, el de agua de coco, sí la he probado. El coco también, pero pues me dices, ah, mira, un litrito, bien frío, de agua de crema, uf, de, bueno, crema de coco, mejor dicho. Es que también, los que te venden el coco, también te pueden vender cremita. Cuando te preparan el coco con tu bebida, este, tu vodka, guau, qué rico sabe, güey. Piña colada. No, en el coco. Coco colado. Coco colado. Ah, increíble. Es riquísima, güey. Riquísima. Riquísima. Sería mi fruta favorita si fuera más fácil tenerla y pelarla y comerla. Es que sí, es complicado, ¿no? O sea, pues necesitas tu machete, güey. Es una sandía que tú dices, ah, ya se abrió, ya le mastico, vamos. Hoy vi un video de unos vatos que están haciendo ejercicio y se ponen a hacer abdominales y agarran una sandía y en el abdomen, hace otra y otra, le avindan como tres y otros vatos dicen, pues vamos a hacerlo, güey, una y... Ah, es horrible, güey. Porque aparte, pues, te la tienen que aventar con fuerza. Sí. y a trepeso. Y a trepeso, güey. Una amiga la rompía con las piernas, güey. Uf, que me ahorca. Digo, no, no, no. ¿Con las piernas? Sí, güey, sí. Rompió con la calma. Una sandía otra, o sea, tenía unas piernotas. Pero, o sea, ella dijo, ay, vamos a ver si un día puedo y lo hizo y desde ahí ya rompía sandías. Sí, o sea, como que ya lo había hecho y lo subió a hacer un envío. A ver, vamos por una sandía completa nomás para ver cómo rompe las... rompió con la cabeza una manzana. Oye, de Belinda no vas a estar hablando. ¿Belinda rompió una manzana? Sí, claro. ¿Por qué? En hoy, en... Pero, pobrecita. Es que no sé, le están dando instrucciones y la borras adelante. Uy, a todos se quedaron así de güey, tranquilo. No, 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 así no, así no, así no. No mames. Guau. Por eso está loquita. Oye, basta. ¿Qué? Ah, sí. Está enferma esa señora. Marcando a todos como ganado. Se parece a no da. Ay, tiene sus ojos tatuados. ¿Te tatuarías a Belinda? Mil veces. ¿Sí? ¿Neta? ¿Por todo el cuerpo? Sí. ¿Tendrías un tatuaje de trailer o así en la nalga derecha? Sí. Le pondríamos a nuestro hijo Belindo, si quiere. Belinda. Herbelindo linda. Oye, esa película muy buena, Herbelinda linda, nunca la vieron. No. Yo la vi grande, mi papá puso su VHS y me dijo, yo te voy a enseñar lo que es cine. Sí. Y risa. Es polo polo, papá. Te equivocas una letra en el VHS y esto se cancela, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Hermelinda linda. No, no, no. No. DVD, Blu-ray, VHS. Claro. Claro. Adelantados al futuro. Exactamente. Todavía, ¿a usted les tocó VHS alguno de ustedes? Sí. Sí, claro, sí. Hasta beta tenía mi mamá. Uy, no, si el beta hacía, no me tocó. No, pues no. No, yo estaba. Digo, no, o sea, sí, teníamos películas en VHS y también teníamos la beta. ¿Y todavía las tienen? Por ejemplo, ahorita están muy bien cotizadas. No, eran más chiquitas las películas. ¿A poco? Hay unas cuantas. Pues porque todavía es bien vintage, güey, es vintage, bro. Lo que pasa es que ahorita hay, bueno, vi que hay tendencia de recuperar videos viejos familiares y subirlos a la red, porque es otra cosa. De Alex Fernández no va a estar hablando. Un gran experimento, ¿eh? Lo de su celular. Gran experimento. El señor supo, la armó y es como... Y le salió. Órale. Sí, o sea, el señor siempre innovando, viendo cosas de que, ah, vamos a hacer esto súper... Súper cabrón, güey. Sí, o sea, piénsalo. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Y luego? VHS. Ah, este... Y vi esa película, aparte hay parte 1, parte 2 de Hermelinda Linda. Son como brujas. Son brujas de barrio. Y la Hermelinda Linda es como la bruja ya señorona. Chécate, carnal, mira este truco. Wingwardian, leviosa. Exacto. Y tiene una hija que está increíble, increíble. Increíble. Guapa. nom, 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 es que está muy buena. Tanto que bofea. Ay, no, pero sí tiene un ojo así como salido blanco. Ay. Órale. Está muy chistoso. Y aparte todavía me dice, no, esto está bien padre. Y luego Lola la traerá a 1, 2, 3, o sea. Empiezas a sacarlas de fichera. No, mi papá se compró un convertidor, del VHS para DVD. Ok. Y luego ya cuando el DVD ya se estaba yendo, del DVD las convirtió en archivo. ¿Y las tiene en YouTube ahora? Privadas. Para que no se las... O sea, ¿él las subió a YouTube? Él las subió a YouTube. ¡Guau! Tu papá, gran persona, ¿eh? Güey, en la pandemia daba clases de guitarra. Ah, sí, yo de hacker. Sí. Hacker, man. Porque pues estaba aburrido. ¿Y tú sabes tocar guitarra? No. ¿Cómo crees? O sea... No, o sea, sí lo intentó, pero a mí no me gustaba la música. Es como Frank cuando le enseña a Malcolm a usar patrines. Una vez que empiezas en este mundo, no puedes dar marcha atrás. Al principio sí quería porque era como el método para conquistar morras. Claro. ¿Ahora qué es? ¡Cantar corridos bien tumbados! Güey, canta bien culo. Ahora es comprar azulitos y bellaquear, güey. O sea, ese es huevo. Pues también puede llegar. ¿Qué onda, mami? ¿Quieres un azulito? Báilame, perrame duro. ¿Quieres escuchar? La célula que explota, ahorita te la canto, mire. Gran canción, gran canción. Si tú lo piensas, la célula es una... La versión mariachi, qué chulada. ¿Sí? ¿Mariachi? Sí. Órale, no, nunca la había escuchado, no la he escuchado y no sé si la vaya a escuchar alguna vez. Es igual con Caifanes, nada más que el intro es con mariachi. Ah, no, no sabía. Y suena precioso. Sí, porque por ejemplo, hay mucha banda, no sé, Genitalica tiene varias que empiezan igual con mariachi, y luego es como el... Ay, suena mejor. También Ramstein tiene una que empieza con mariachi, mechi. Ah, claro, la de te quiero... Te quiero... Mujer de... Mujer de la calle. Servidora pública. En teoría no tendrían que amonestarnos por esa palabra, porque es el nombre de la canción, pero está bien, no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Te quiero fruta. No vamos a caer en provocaciones. Yo creo que YouTube lo plantea. Vamos a hacer que insulten. Quieren contenido más horrendo, vayan a Instagram. Ajá, no, no, no. ¿Qué? Ustedes ya vieron, pero güey, güey, güey. Curro. Pero bueno, este, ¿tu semana? ¿Alguna estafa? ¿Algo nuevo? ¿Algo que quieras sacar de tu ropa? Hay carnita en la vida de la voz. No, sigo con la estafa de Venezuela. Sigo enojado, dice. Oye, es que yo creo que si dices, o sea. Muy inmaduro. Yo creo que sí siento. Anda a sentir la potencia. Qué precioso, güey. La potencia de decir, güey, si es totalmente un fraude, pero no puedes hacer nada como ciudadano, no, Porque pues ya están como tres mil personas ahí desaparecidas. Ay, qué miedo. Ay, no, 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 no. No, no hablemos de eso. No podemos decir cosas horrendas. ¿Te imaginas que empecemos a hablar de cosas? ¿Políticas? ¿Políticas? No, hombre. Quiero hablar de algo que me sucedió hoy viajando en transporte público. Ya te bajo. ¿Cómo? En el metro. Ay, no. Tú dirás, guácala, yo dije, bendito Dios. No respira. Estaba aburrido, estaba aburrido, y enfrente de mí había una parejita joven, unos veintitantos años, tocándose. ¿Estaban a casar? Oye, amigos, ¿son pareja? Te doy tres pesos y me dejas ver tus últimos seis Whatsapps. No, estaban como platicando bien, tomados de la mano, riéndose. Y yo estaba así, y de repente, el chavo saca su celular. Ok. Y la morra le hacías, de reojo. ¡Ihh! ¿Cómo lo hice, Spider-Man? Así. Sí te sale, la invitación es buena, ¿eh? Así de que, mi celular, ¿y tú? No sé qué vio, y todo el ambiente así se volvió, ¿pensó? Así empezó a llover más fuerte. Sentiste el ki de la mojera, Diego. Lo empezó a regañar, güey, pero, o sea, el metro estaba chinísimo. No. Caían rayos al lado del metro. Salían de sus ojos. Se levantaban piedritas, ¿quién sabe dónde chingados? Es que, ¿por qué eres así? O sea, le empezó a reclamar, yo dije, ay, le está poniendo el cuerno, güey. ¿Y por qué no grabaste? No, pues no. No, no es cierto, no, no, De un giro de puerca. Sí, de tuerca. De puerca, un giro de puerca. Y no, o sea, era un mensaje de que no había ido a la lavandería. O sea, no había ido a hacer las cosas. ¿Cómo que no tienes suavizante en mis tangas, Román? Por Dios. ¿Cómo eres así de irresponsable? Si sabías que hoy llegaba las tangas limpias y no están. ¿Con qué te voy a bailar? ¿Desnuda? No puedo. No puedo, no puedo, no me sale. No, yo soy un artista. No me inspiro. Necesito mis... Esto que huela suavecito. Mis pezoneras. Ah, no sabía que estabas hablando de Grecia Castillo. ¿Qué? Oye, grandes, grandes ideas. Yo espero que lo vayan a sumer. Ay, grandes chichilas de Grecia, ¿eh? No, no. Nomás por eso venía la última temporada. La verdad no la he visto. No la... ¿Solamente viste ese capítulo? No, no he visto nada. Ah, ok. Me dio una flojera, no. Sí, mucho influencer, güey. Y ya no. El macaco, creo que se llama. Güey, tiene como 140 años ese señor. Es como el... No sé, yo soy de la idea de que ya se retire. O sea, tal vez ese sea su único sustento, pero es como el... No hagas personajes, haz comedia, pero no de personaje, porque... Es como la Chupitos que dices, oye, igual la Chupitos es como el señor allá, por Dios. La huereja y algo. ¿Estuvo la huereja? No, 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 pero estamos hablando del personaje. Gente que sigue en personaje. Don Kiko. Ay, sí señor. güey, si en este... se me va a caer todo en la estafa, así como de... Sí, hoy, no, en el momento que empezamos a llenar auditorios y yo sea rico y me veas muy bien, invéntame una empresa donde yo tenga que invertir dinero. No dejes que me lo gaste, porque sé que voy a acabar como Kiki. No, no, no voy a acabar como ese señor, pero güey, no mames. O sea, ¿por qué no ahorrar? El episodio 2700. No, ¿qué onda? Hoy, mis dientes. Tú ya no vas ahí acostado, güey, ya ni hablando, güey. ¿Qué vamos a hablar hoy? No, pues no sé, reumas. No, fui al metro, rara vez, pero dije, quiero un buento, un buento. ¿Qué? Sí, güey, yo no sé por qué la gente no ahorra para su vejez. Déjenme terminar la historia. Ah, perdón. Sí, sí, Lo regañó súper feo, o sea, lo exhibió públicamente. Ya nos exhibiste. Pero, a ver, ¿dices que fue por la ropa? Sí, o sea, porque no había ido a recoger. Ahora sí que los trapos sucios se la van en casa. Ajá, yo dije lo mismo. Por Dios, Marichuy. Será muy señor yo decir, no, esto lo pudo haber discutido, ¿por qué lo andan exhibiendo aquí? Güey, pinche vieja metiche, qué chingados tiene que andar leyendo sus mensajes para empezar. Eso está súper mal, güey. Aparte, el vato le dijo, ay, o sea, pidió disculpas. Yo iba a ir mañana para que no te das cuenta, pero, pues, te acabas, o sea, le vio sus mensajes. Yo ahí hubiera dicho, ¿por qué estás viendo mis mensajes? Exacto. Es como el, oye, ¿a ti qué te importa metiche? Sí, no fui por la ropa. ¿Sabes por qué? Porque la señora me quiere planchar. ¿Cómo es? O me acompaña. O no voy. O no voy. Porque doña Lupita siempre anda de que, joven, se ve que la tiene bien arrugada, ¿no quiere que se la planche tantito? Esta corbata me la deja bien. Se ve que ya traían algo más, pero así lo exhibió muy feo. Hasta yo decía, ya, déjalo, ya, ya, déjalo. Hubieras empezado a chiflar, para que todos chiflaran y ya sintiera de que. Y otra con el coro. Ay, sí se pasa. Ya hasta que el vato se hartó, no sé qué le dijo. Ya, ya, no quiero saber nada. Y se volta y empieza a llorar. ¿El vato? No, el amor. Ay, no. ¿Por qué? La carta de, ay, voy a llorar. Hiciste un cagadero en el metro y todavía te pones a chillar. Ay, no, pinche vieja, ya me cayó mal. Igual y andaban sencillos. Pues quién sabe, o sea, pero sí, creo que estuvo mal exhibirlo, porque también el vato ya estaba. Incómodo. Sí, muy incómodo. no decía nada, pero ya estaba todo así pálido el carnal. Ay, no. Me daban. ¿El metro estaba parado o iban avanzando? No, estaba parado. Ahora entiendo. Estaba parado. Se escucha todo, bro. No. Todos estábamos, o sea, la toma era, o sea, bueno, la perspectiva era, todos estábamos viendo el chisme. Sí, de repente, todos quitándose un audífono. No dudes, no dudes que alguien lo estuviera grabando. Claro. Así que, ¿ya viste? Y tú. Lady Tintorería. Lady Tintorería. No, ni la bandera. La verdadera la bandera. No, no. No, pero no hagan eso, o sea. Qué horror. O sea, quien sea, en el papel que estén, sea morra o vato. O bate. O bate. O morre. O morres. Por elena, sí, en vía pública. No, güey, qué, qué, no, no manches. Porque sí. O sea, ni para decirle, te dejo aquí porque sigues en el mismo vagón. Bueno, a menos que haya una agresión, pues sí, ¿no? Pero. Páralo, me voy a bajar. Déjame aquí. Me salgo por la ventana, ya. No manches, güey, no, qué vergüenza. Bueno, eso me pasó. No, sería la primera y última vez que me haces un desmadre de esa calidad. No. Por favor. Y luego por algo tan equis. Ajá. Me dijeras, son las fotos de tu prima. Claro, lo entiendo, la prima. No, claro que sí. La callejera esa, pero no. Ay, si te pasan a la tintorería, te pasas. Y ya. Ajá. ¿Sabes? O sea, güey, qué tanta relevancia pueden tener unos calzones limpios. Como de, por fin me agrandaron mi vestido que no me quedara en secundaria. Y tú no fuiste a recoger lo bueno que te pasa, Jorge. Oye, puede ser. Puche, Jorge estúpido. Puche. Y todos en el vagón. Uy, te dijo tonto. Va, Jorge, no se puede. Que tú también, ¿para qué subes? Oh, qué lento. No, güey, qué mal pedo, qué mal pedo. Ay, no, qué triste. Bueno, ¿tienes algo, algo más? Nada más, nada más. Nada más. Eso fue todo, se pasó toda una semana en el metro. ¿Qué tal te va en esta nueva vida, este, precaria? Porque te andas queje y queje. Sí, sí, es que, híjole, los pagos se atrasan, los pagos se atrasan. Justo cuando estás produciendo cosas, pues son pagos a 60 días, 90 días. No manches. Y luego de repente te cobran tu seguro de gastos médicos cuando no estaba contemplado. Yo tengo una pregunta. ¿Usted qué es un señor ya con experiencia? Un joven de 37 años. Ajá, un jovenazo que sabe cosas. ¿La prima vacacional se paga cuando vas de vacaciones o al año? Como con el aguinaldo y así. No sé, nunca he sido gobernador. O sea, pero tienes gente que sabe, ¿no? Así. O sea, por ejemplo, yo he tenido empleados y pagábamos los 15 días de aguinaldo. Cuando se prohí. Sí. 15 días de aguinaldo de ley. A veces cuando nos sirva bien en la empresa dábamos 30 y ya, porque, o sea, eran contratos por factura, o sea, a corte, a corte factura. O sea, no dábamos. Bueno, sí, aguinaldo sí, pero prestaciones como. Prestaciones no nos dábamos. Pero también éramos empresa chica, o sea, 14. Ah, fantasma. Éramos lavados de dinero. 14 empleados y así. Era una lavandería. Claro. Donde tú llevabas tu dinero, pues, medio cochino. Y ya lo lavábamos, te lo dábamos limpio en un maletín. Porque este tiene rojo, señor. Es chamoy, no se preocupe. Le callé que salía de esos a sus 20 días. Ok. no éramos la mejor empresa que te diera todas las prestaciones, pero porque tampoco lo ganábamos. O sea, ya. Pero, 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 o sea, la pregunta inicial fue, ¿tú dabas prima vacacional? Dábamos los. Solo aguinaldo. Siete días al año, cuando cumples el año. Tú tienes derecho a. Ahí está, al año. No, pero es que una cosa es el paro en cuestión vacaciones, porque es un dinero. Y otra cosa es dar vacaciones. Si se supone que te dan, o sea, te pagan a cuando estés trabajando. Y aparte te dan un bono. Esa es la prima vacacional, pero esa es como, esa no es de ley, es como, según yo, es un incentivo. al menos en México. Si tú te vas de vacaciones, yo te tengo que pagar tus siete días, porque por ley, sí, exacto. Por ley, tienen que darte, tienen que pagarte. Es que depende mucho de la empresa, o sea, si es una empresa grande, pues obviamente tiene más prestaciones. vales de despensa. Sí, si te metiste así a la empresa de Don Chuy, ¿no? La tiendita de la esquina. Ajá, que está viviendo al día. Que te va a andar dando dinero, Don Chuy. Pues mira. No tiene ni para comer. Hoy nos salieron utilidades, pero aquí hay un tamalito. Y dos chetos, vea, colmillitos, porque sé que te gusta andarle encajando el diente. Llévate el refresco que quieras de la tienda. Pero de dos litros, no, tú también no abuses. No, no, jarritos para abajo, no, no, la coca, no, sí, no. No, no, esa es la chida, no, no, esa se vende bien, no. Si agarra queso tipo. Tipo. Tipo o ajaca. No agarres el chido, ¿por qué? Güey, la otra vez se me antojó una tortita de queso de puerco. Ay, qué rico. Güey, qué caro está el queso de puerco. ¿Cómo crees? Ya es caro. No digas. En el... Güemar, superá más, no sé qué chingos. Es que es por tu zona. Ajá. Es esta zona. Qué triste, güey. Antes había una señora que vendía unas, este, cuando estaba en el otro depa, había una señora que vendía unas tortas, güey. Quince pesitos, güey. Deliciosas, güey. Y era de queso de puerco y tenías que... Con su panelita, su jitomate, lechuga, jarapeños. Güey, yo decía, ¿por qué tan mal? ¿Ya está muy lejos de aquí? Ya no sé, ya no está, güey, porque llegaron a quitarla. La gentrificación. No, la maña. La policía. ¿Qué? La maña llegó a decirle, ¿cómo ve jefa que sus tortitas ahora van a ser mis tortas? No sale, no sale. Y la movieron a otro lugar, ahí por la escandón. Y luego del escandón, también la movieron. Y la última vez que hablé con ella, que ya tiene un chorro, güey. Este... O sea, tú perseguiste esas tortas de queso de puerco. Fuiste fiel. Es que no solo era queso de puerco, también tenía milanesa, jamón. Bueno, tú eras tus tortas. Güey, estaban bien ricas, güey. Sí. Sí, la neta estaban bien ricas. Uf, yo las probé, le dije, a ver señora. A ver, a ver, déjame darle una mordida a ese quesito. Y las de milanesa ya más caras. No, las daba igual, güey. ¿15 pesos? ¿Cómo crees? No le ganaba. Era lo que yo decía. ¿Eso era milanesa entonces? No sé, yo comí queso de puerco y jamón y queso. Güey, pero... Pero, pero... Sí, al final luego, una vez le marqué, le dije, señora, ¿hasta dónde está ahora? No. Y me dijo, no sé, por insurgentes y no sé, a qué altura. O sea, hasta le pediste su teléfono. Este es un cliente fiel. Güey, es que era muy... Es que aparte era... Pero si son cosas de calidad, te quedas con el contacto. Ya aún así, ya aún así la señora, güey, a pesar de que sí trabajaba, digamos, en la esquina de mi departamento, este, luego era como que salía y era del otro lado de la cuadra. Y era como que caminaba todo el lado de la cuadra, no vino. Ah, bueno. Perdón. Y ya luego opté por pedirle el número y es como, ¿esta? Sí. Oiga, pues prepárame dos, voy para allá. Ya era como que iba. Pero sí, güey, claro. ¿Qué ganas, güey? Me voy a... Ya me acordé, le voy a marcar. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? El contacto. Oiga, vamos a ir a probar sus tortas de queso de puerco. Totas. A mí no me gusta el queso de puerco. Una vez lo probé y no. Bueno, a mí no me gustaba, pero luego me empezó a gustar. Yo creo que porque, pues me hago señor. Una amiga, su vato le gustaba el queso de puerco y dijo, ah, pues yo voy a comprar, pero ella nunca había comprado eso. Voy a votar por mí. Entonces dijo, ah, pues para ese jamón voy a asarlo y le voy a hacer una torta con jamón asado. Uy, se me había... Y que se derritió. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿es grasa? Es para grasa. ¿Se derrité? ¿El queso de puerco es grasa? Mientras más... Pues ya me gusta, dice. Pégate el micro, amigo. Mientras más cachitos veas en la carne, es grasa. O sea, mientras más blanco veas el queso de puerco... ¿Lo blanco es grasa? Sí. Ya. Entonces... Con razón se le derritió. Sí. Dice que le quedó así tres cachitos. O sea, igual pasa con el tocino. Tú ves así como de... No, pero el tocino sí es carne. Sí. No, pero igual se derrite todo eso blanquito. No se derrite, se dora. Se dora. Pero ¿cómo se hace chiquito? O sea, sí tiene... Lo blanco. Sí tiene... ¿Es carne chida? Pero, por ejemplo, entonces el queso de puerco, sí es pura grasa. Con toques de algo. Güey, está bien raro este capítulo, güey. Estamos hablando de queso de puerco, güey, de Olimpiada. No mames. ¿Qué me hiciste, cabrón? Ya lo puedo insultar y ahora hablo de queso de puerco. Déjame ser horrendo, por favor. No, entonces pruebo unas pepitas. No, asadas, asadas. Ahí en el sartén. Güey, no mames. Tú que le andas probando las tortas y le pides el teléfono. Sí, 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 Pero bueno. ¿Qué tal la señora? ¿Bien? Cae bien. No, se la niego. Pero tampoco es como que digas, ah, señora. Sí, no, 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 yo la veía, no, una señora humilde, bien, o sea. Agradable. Agradable, cae bien, cae bien, agradable a la vista. Tenemos cajita de pregunta. Se intentó, pero no se logró. La verdad no se logró. Tienes unas, unas anécdotas. ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, a ver. Ahí te voy. A ver, busquen. Ah, gran pose la de hoy de, es que andamos en karate. Taekwondo, por favor, taekwondo. El karate ya fue, este, excluido. Excluido. ¿Por qué lo sacan? No sé, güey, pero, o sea, igual y hay menos gente que practica el karate a nivel mundial. Yo creo. Probablemente. Porque el taekwondo, pues sí. De hecho, mi papá, este, es profesor de taekwondo. ¿A poco? Sí, güey. Me agarró de costal. O sea, tú sabes. No, 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 no. Sí practiqué, practiqué un rato taekwondo, pero este, nunca. ¿Un rato cuánto? ¿Dos días? No, como un año, dos. Entonces, sí sabes. No, me acuerdo. Yo era muy niño, güey. Pero el cuerpo. Pelea callejera, bro, es lo que sé. Yo sé pelear callejeramente. Y eso lo dudo todavía. Sí. Güey, tierra en tu cara, te pateo en el suelo. Claro, sé pelear callejero. Eso es pelea callejera. Agarrarle la playera y enredarlo. Por eso hay que quitársela antes. Muy héroe eso. Pues son peleas callejeras. Peleas callejeras. A ver. ¿Nunca jugaron Death Jam? No sé de qué estás hablando. Eran raperos peleándose. 50 Cent, Snoop Dogg. ¿No? O sea, sí los conozco, pero no sé de qué hablas. ¿Ya tuviste? Uy, mano. ¿Qué? ¿Infancia? Sí. A ver. Pero por lo que cuentas de tu papá, pues no. Este, dice, el director de mi secundaria, al director de mi secundaria le sacaron un susto. El muy cristiano incorrecto fue cachado en un antro gay. Por un padre de familia. Grabado, compartido, el momento en que fajó con otro sujeto. ¿Y qué hacía ahí el padre de familia? Justo. Ahí hay un hueco. Es como, a ver, a ver, a ver. Un momento. ¿Cómo que tú, Martín, viste al padre Maciel? En un bar gay. ¿Qué hacías tú en un bar gay? Fue una investigación. No, pues fui a llevar las cocas. No, mi amor, ¿sabes que soy? ¿En tu vida privada? ¿Qué? ¿Es que tiene? O sea, malo que estuviera ahí fajándose en la escuela, ¿no? O sea, yo he ido con mi morrita a bares gays. Tápate. Yo también. Una vez, una vez me ofrecieron una cerveza. Y... Te la destapo. Ajá. Yo dije, ajá, qué chingón, güey, qué buen pedo. Y llega mi cuate y me dice, no güey, regresasela. Dice, porque eso es, este, que aceptaste algo más, ¿no? Y dije, o sea, ¿eso significa? El cortejo de un chico homosexual es, te doy de mi cerveza. Sí. Pues al menos en ese tiempo era eso. Dije, ah, pues eso es como lo del, lo heterosexual de que te invito una copa, pero acá te pido una chela, ¿no? Claro. Y dije, ah. Pero pues se la aceptas y puedes rechazarlo. Claro. Es como el, ay, no se lo estoy viendo. Aparte, tú no tenías ese conocimiento. Pues sí, yo, ese güey de Agarra le dio sus 20 pesos, porque en ese entonces eran 20 pesos. ¡Uh! No, pues, ¿qué tenías? 14, 15 años, ¿no? No, no. Tiene mínimo 15 años eso. Mínimo. Así, y me estoy yendo amable. Todavía hay lugares aquí baratos. Es que más bien depende. Ese, por ejemplo, era un... El 3B. Se llamaba Cabaretito. El zorro barrotero. El zorro barrotero. El zorro barrotero. Si compras en mayores nomás. Estaba bien porque se subían los chavos a hacer como coreografías, así. ¿En Cabaretito? Ajá. Y era barato. Yo, por ejemplo, besé más morras en barres gays que en barres heteros. ¿Neta? Sí. Sí, pues porque luchas contra más heteros, güey. Ajá. O sea, no digo que seas feo, solamente digo que hay más vatos tirándole el perro a la morra. Y aquí es como, ay, pues todas son hermanas. Ay, mira, un heterosexual. Me lo agarro. Pues sí. Yo creo que vamos. Justo. Sí, ¿no? Es justo eso. O sea, uno pensaría que las morras van a un bar game porque no quieren ser molestadas por un heterosexual. Exacto. Pero al final ya mientas y es como, ay, hay alguien que me la meta. Se me antoja un caliente. Ay, un pito. ¿Qué? Señorita pudorosa. Cuando le puedes decir, venga su pipián. Su pipián. Ok. Pero sí está padre. Y al final, pues mira, uno aprovecha el buj. Pero acá en un bar heterosexual, she's como de... No, es que no solo es eso. O sea, también van morras bi y también a las morras gay. Pues también se les prende, o sea, ese 10%. Dicen... Las morras gays son lesbianas, ¿no? Exactamente. ok. Es que como yo dije, ¿y por qué no dijo lesbiana? Es que siento, hay muchos que, o sea, es que como ya el término gay es como más para... Es el señor que canta, que vivan las lesbianas. Creo que le dan dos pesos y se ponen bien felices. Sí, fue un gran momento. Por ejemplo, alguna vez... Mujete, vivir en Europa y perderte esas joyas. ¿Alguna vez tuve que ver con una amiga lesbiana muy guapa? ¿Tuviste que ver con una amiga lesbiana? Sí. Ok. O sea, ella me dijo, tengo ganas ahorita, ¿ahora o nunca yo? Ok. Sobres. O sea, voy. Pero estamos en el cine, cállate, cállate, ponte. Porque son de esas veces... Andaba hetero curioso. Que jamás... O sea, yo ya tenía como 7 años de conocerla. O sea, 100%... Ya había confianza. Sí, o sea, era como... 100% lesbiana, dices tú. Me refiero... Es que hay diferentes tipos de lesbiana para mí. Esta se vestía como en la sociedad mujer. O sea, lesbiana... Le gustaba ser mujer. Ándale, lesbiana afemina. No, lesbiana afemina. Afemina. Afeminada. Sí. Bueno. ¿Se dice así? Sí. No, no sé. Bueno. Ahí pónganos. Es como lesbiana niña y lesbiana niño. Ándale. Por así es. Tú dices lesbiana niña. Ajá. Ok. Lesbiana mujer. Por eso. O sea, las lesbianas son mujeres. Sí, pero es que a mí el término niña niña me... Ah, ¿y lesbiana hombre? ¿Así dirías? Sí. Macho, lesbiana machirulo. No, una tortilla de harina y la de nopalda. ¿Cómo les dice? o sea, y le encantaba el traje de baño. Machorras. Pero creo que eso es despectivo de ser lesmachorras, Machorras sonaba muy feo. Y los papás de las lesbianas sí eran como... ¿Cómo que mi hija es machorra? No. Ajá. Era como... Es un niño. Sí, suena bien horrible. Ok, bueno. Ajá. Ah, y una vez estábamos ahí en un entrillo. Andaba... Sí, los dos, los dos. Ok. Y sí, se andaba besando morras y todo. O sea, yo estaba con otros cuates. Y las ganas, yo creo. Yo creo. ¿Y ya de regreso? ¿Ya de regreso? Este, me toca al final con ella. Sí, me toca. No, o sea, yo la iba a dejar. Y me dice, güey, tengo un chingo de ganas. ¿Vas o no vas? Pero no se lo dijo así. Le dijo, güey, al chile tengo un chorro de ganas de sentirte así grandote. ¿Quieres o no? Porque así como que digas, te va a volver a pasar esta oportunidad en tu perra vida. ¿Quieres o no quieres? Luego, por ejemplo, todavía le dije, sí, pero tengo hambre. Vamos por unos, te puedo haber dicho que no después de eso. Se le baja. Sí, pero yo no. Digo, no, no. Pero también era mi estrategia para ver si. Sí, de verdad quería. Claro, claro. O sea, que se le bajara. Porque pues era mi, yo se lo veía como un compa más, güey. Un compa con chichis. Sí, un compa hermoso. Un compa hermosa. Hermose. No, hermosa. ¿La conocemos? No. Y este, ya fuimos por los tacos. Terminamos, o sea, con olor a taco y todo. Y la voy a dejar otra vez. Y entonces me dice, sí o no? Y yo, sobre. Ajá, ya dije, esta es la confirmación. Tres ansilantes. Pasamos media hora en los tacos. Comió, se relajó. Ya. Comimos, yo también comí. Bueno. Y mira. Y luego se la comió. Bien. Y al otro, y terminamos y me dijo, este, bien. O sea, nos dormimos. Y al otro dije, güey, eso no lo volvió. Ah, despertaron. Despertaron y me dijo, esto no pasó nunca. ¿Y tú de qué estás hablando? Después de haberse echado un mañanero. Güey, eso justo dije, güey. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? Como todo un caballero. Como debe ser, esto nunca ha pasado. ¿De qué chingo estás hablando? ¿Qué? Yo no sé qué. ¿Quién eres tú? ¿Qué te digas? Largo de aquí. Lo hemos platicado después. Así como, ah, sí, o sea, nunca ha vuelto a pasar. ¿Y te gustaría que volviera a pasar? Ay, es que estuvo bien. La respuesta es sí. Son morras que saben con morras. Ajá. O sea, es diferente. Cosas. Todo, sí, sí es diferente. Ok, muy bien. Guau, qué fuerte. ¿Te echó como la europea? ¿Eh? ¿Te hizo como la europea? ¿Te enclochó? Pues sí, o sea, es que es diferente. Es que acá, si era una habitación o un pinche avión, te vas a... Perdón por la palabra. Sí, ya llevas dos en menos de un minuto. Te las voy contando. Aquí también se va contabilizando. Es cierto. Este... Di lo que quieras. ¿Te tocó tus celos de hombre? Sí. ¿Tus senos de hombre? Por ejemplo, ella dominó. Sí. Ella te dominó. Ella me dominó. ¿Fuiste su perra? Sí. ¿Fuiste su esclava? Sucia. Qué rico. A mí nunca me... O sea, nunca había sido como el movimiento como ella... Naranja. Como de misionero, pero allá arriba y haciendo ella... O sea, era mi aparato, pero era su movimiento. Mi aparato. Ok. Pero no arruga como una morra normal. O sea, era... Sí. Ok. Vamos a explicar. O sea... ¡Ja! Ok. Muy bien. Pero bueno, te divertiste. Eso es lo importante. Sí, nos divertimos. Márcale y dile qué quieres otra vez. Pero estoy en contra justo de eso del profesor que... Él estaba en su tiempo libre y el papá también... Menso. ¿Qué hace ahí? Sí, pero cuando alguien llega con una bandera de... Ay, es que soy cristiano y esto no tiene valor. Pero sí lo grabó, ¿verdad? Lo grabó. Lo grabó. Sí, y lo exhibió. Eso está mal. Bueno, yo le hubiera denunciado, güey, si hubiera sido el maestro. No, ¿por qué? Pues es como de... Ay, miren dónde ando y... Ajá. Yo casualmente... Pero esa es discriminación. O sea... Pues sí. O sea, él solito se autodiscrimina. Es ahí donde... ¿Ya ahí termina? Sí, es todo lo que dijo. Pero es como de... A ver... No, andes con una bandera de... Ay, estoy... Sí, de moral. ¿De qué? Ahora sales ahí... Como este... El de la... El de hoy que según... Era... Era de la comunidad y a la mera hora... No, Cristo me salvo hoy. Ya no soy... Este... No sé quién estás hablando. No, de lentes. Que cae gordísimo. Que según antes era gay y después ya no. ¿Qué por qué? Se hizo cristiano. Ah, era un reporterillo. Ajá. Ay, no me acuerdo. ¿Sergio Sepúlveda? No, no, oye, máximo respeto. Sí, no, eso es muy difícil de creer. Eso es difícil de creer. A él no se la creo. Sí. Si él me dice, soy gay, le digo, ah, eso es difícil de creer. Unos amigos lo pusieron bien, este... ¿Tarris? Sí. Pero sabe que él entra el trago. No es como que sea difícil ver a alguien. No, lo pusieron, este, con lechuga del diablo. Ah. Ajá. Lechuga del diablo. ¿Viste ese término, bro? No, no. Señor YouTube, ustedes no saben ni qué pedo, güey. Están lloviendo los... Están lloviendo... Ay, perdón, perdón. Sablazos, sablazos. Salió peor. Algún día regresaremos a los videos en verde. Algún día. Algún día. No hoy. ¿Hoy no? ¿Seguro? No, hay que ser intentado. Bueno, tenías una anécdota muy, muy larga. ¿Te acuerdas? Sí. ¿La tienes? A la mano, sí. Sí, ¿no? Es que no sé si está aquí. De todos modos, vamos a empezar a darle la entrada a la gente que... No, esta es la clave. Pásale, pásale, güerita. Uy, hoy hice un video y con... No, ni te voy a decir. Mejor que sea sorpresa. Es que hice un video bien chido, mi bro. Ok. Este... Sí. ¿En qué estábamos? Ajá. Anecdota. El anecdotario. No. Imagínate que cuando ya esté este... Registrado el tono y cómo lo digas. Bienvenidos una vez más al anecdotario. Lo dijo, lo dijo. La policía del internet y andas ocupando frases de otras personas y no. ¿Quién fue Alex Montiel? Me acuerdo más de él haciendo eso. Ey, qué pedo cachorros. Ah, de Alex Montiel. El escorpión. ¿Qué pasó? No. Tenía su programa de la lata y decía la... Ah, de hecho sí, güey. Ese fue una... Al inicio, este vato dice... No, es que esos vatos están confiando. Y es como el güey, es una palabra. Déjate de mamada. Tú también, Alex. Pero, este... Yo creo que estos compas le hicieron todavía más famosa, güey. O sea, yo siento. Claro. Yo siento. Sí, porque el de la lata era... Era como el... Mi anecdotario. X. Y aquí era hasta el tono y ya su cortunilla. Y es como el... ¿Sí la encontraste, papito? Sí. Eso. A ver. Sí, son como tres tomos. Este... A ver, léela. Ok. A ver, Hola, gente, ¿cómo están? Pues nada, aquí grabando para que usted diga, ah, no mames, otra vez un en vivo. Sí, aquí andamos, trabajando siempre para ustedes. Para que, pues nada más vayan y comenten, compartan, suscríbanse, cosas fáciles y gratis. Al canal de YouTube. Al canal de YouTube, sí, porque la gente que nos está viendo se agradece, pero vayan a YouTube y denle like a los videos. Si no los están viendo, ok, cámara, no me aguito, pero denle like. Suscríbanse. Suscríbanse, comenten algo de que, ah, no, es que he cagado, no lo vi, no me importa, pon ahí, qué cagado. Más de tres palabras y cositas así. Más de tres palabras. Creo que es... Es de monosílaba también. Es que de monosílaba. A ver tú, pinche changuita, escribe bien. A ver, ¿cómo dice? Dice, pinches vatos, fíjense que el mes pasado platicando con una amiga del gimnasio, a quien, por cierto, conozco hace 20 años. 20 años. Y que, por cierto, es mamá de un amigo de la primaria, o sea, también me saca 20 años, o sea, se hizo amiga. O sea, es una señora de 40. Ajá. Mínimo, ¿no? Yo creo, sí. Bien, bien. Una mil. Resultó que coincidimos en gustos más de lo que hubiese querido. Después de andar en el... Y los dos nos echamos del papá. 20 minutos, o anda muy bien. O al hijo. O al hijo. No, porque es su mamá, güey. No, es la mamá de su amigo. Por eso el hijo se echó a su hijo. Al hijo de alguien más. Ah. Ajá. Ajá. Cerca la bala. No siempre te echas al hijo de alguien, ¿no? O sea, ¡Ia! ¡Ia! ¡Ja! Uf! Uf, ¿viste? Hice un split perfecto. Y este... Siete puntos. Ajá. Me preguntó si nunca había salido con alguien de ahí. Y yo dije que sí, de hecho lo conoces. Se llama Daniel. Segundo nombre para proteger la identidad del agraviado. ¿Quién conocerá a ese pobre diablo? ¡Ay! Se llama Martín León. Ah, ese sí existe, ¿verdad? Sí, es un comediante. Y ella puso cara de... No poseo la información de quién es. Metiendo contexto, una amiga de ahí ya me había dicho que ese individuo se la había intentado ligar poco después que nosotros dejamos de salir. Y ella obviamente lo mandó por un tubo. Ya que le enseñó foto de este compa, se empieza a reír y pone cara de... ¿Cómo? Porque la gente a la que le da el... Es bien divertido. Ya. Ya porque sí vomito. Me la creo. Soy un actor de método. Y me dice, no manches que caíste ahí. Pues, ¿qué les digo? Este hombre anda en sus treinta y pocos. Y cuando lo conocí, nomás pensé en pasármela chido. Y conocer algo nuevo, en pocas palabras, no. Pero vale la pena lo que en el momento se aprendió. Total, ella muerde a la risa. Ella desvivida de la risa. ¿Desvivida de la risa? Y yo por dos. Porque justo la semana anterior, a las dos nos invitó a salir. Ándale, viejo. Vámonos. Ah, pues, claro. Es que son instructores de Jajim, güey. Todo el mundo sabe que esos vatos, a lo que se muevan. Es que ella con veinte, y esta otra con cuarenta, y este hombre en sus treinta. Uh, claro. Tira para arriba y para abajo. Sí. Error tuyo. Es un comodín. Pues, si no tenía novia, pues, que tiene que las invite, ¿no? Hasta ahorita no veo algo. Pero a las, pero es que luego si son amigas, güey. O sea, yo estuve saliendo la neta así con dos chicas, que trabajaban juntas. Que trabajaban juntas. Qué pendejo estás. Que trabajaban juntas. Y luego sí fue como, ah, bueno, pues esta ya no está, y ahora está con esta. Y ahí me quedé un rato. Pero sí, yo luego sí me sentí un poquito mal. Poquito. Pero me sentí mal. Es como el, qué incómodo llegar. Pues la amistad es de ella, es no tuya. Sí, ¿verdad? Bueno, yo, bueno, tal vez. A ver, esa es culpa de todos. Sigamos. Entonces, ella ni siquiera se molestó en contestarle. Yo por mi parte le dije que sí, y a la mera hora le cancelé, porque sinceramente me dio flujera saliendo del jale. En el gimnasio, si sales con alguien, todo mundo se entera. Ah, claro, sí. Obvio. Sí. Eso sí. Güey, y se enteran por el mismo instructor. Pueblo chico. Infierno grande. Exactamente. Ay, qué señor. ¿Qué señor? Enfermedades, perdón. Enfermedades grandes. Pueblo chico, enfermedades grandes. Dejamos en pausa el chisme, y yo fui con mi coach, que también es mi amiga. Amiga de todo. Mucha amiga, eh. Mucha amiga. Mientras se entera, echamos chisme, claro que sí, y me dijo, oye, ¿qué crees? Daniel ya tiene novia. Me andaba presumiendo que desde hace dos semanas andaba bien estresado, porque estaba en el hospital cuidándola, y yo, ¿dos semanas? ¿Mana? ¿Qué? Hace dos semanas que me anda diciendo que vayamos a cenar para saber si es verdad o mentira. Pues es que él está aburrido solo en casa. Yo creo. Necesita algo con que distraerse. Necesita donde remojarle a esa brocha. Es que uno tiene necesidades. Hay que pintar ese departamento de blanco. Ustedes, cuando tengan a un hombre, hay que atenderlo bien. Ay, Pero pues a este hombre ya le dicen el temach. Varias chicas del gimnasio. ¿Le dicen? O sea, ¿eso sí está? Sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, justamente, ¿viste la versión de, como dice el dicho, creo es? No. Le hicieron un... ¿Neta? Un capítulo. ¿Al temach? Sí. Máximos, no sé qué jalada le pusieron. ¡Mándela bien lejos, mi compa! Ok. ¡Sáquela de su vida! ¡No lo merece, mi compa! ¡Guau! Sí, sí, no me lo de compa. ¡Amigazo! ¡No lo merece, no lo merece, mi compa! Camarrada, porque era ruso. Era ruso. Ok, ajá. Total, salimos de entrenar y me fui a tomar un café con la primera amiga que les conté. Y en el café terminamos de echar veneno y pues, en esas conversaciones puercas entre amigas, son normales, pero a ella yo la conozco desde los cinco años. No manches. Es como tu tía, tu mamá, ¿no? Pero conversaciones puercas entre ellas. Entre ellas. Ay, no, es que el papá de Jaimito luego me la azota en la cara bien duro. ¿A ti que te han hecho algo así? No sé, me imaginé eso, güey. Es que es todo lo que hizo, o sea... Yo siempre me voy por la orellita y como tú, sí, a ver en cuántas chupadas llevo al centro. Güey, dándose consejos, guau. Bien. Ajá, continúa. No, nomás agárrale de aquí abajo lo entiendo y ya. Mientras le estás dando un guapo... Ahí le pides, ahí le pides el carro. Cuando veas que sus ojos están en blanco le dices, me amás y cuando te diga que sí lo tienes... Bien agarrado. Bien agarrado. Ahí la viste con su calazón en la cara. Le pones la tanga en el hocico y se la... Hasta que... Hasta que grite. Hasta que veas que le tiembla... Hasta que ponga los deditos de los pies así. Ya traes tu agua de calzón en la botella y además la avientas a la cara, a la cara. Directo a la cara. Para que piense que es otra cosa. Ya, me están haciendo salivar. Ajá, continúa. Ajá. Entonces, ha sido por mucho mi plática 3X más rara. Y si te lo diste, me gana de la risa de la atadora. ¿Y qué tal si procede a hacer señales con las manos de que si estaba bien dotado? ¿Quién le preguntó a quién? Ella, la de 20 años a la de 40 años. La señora a la de 20. A la de 20. ¿Qué onda? ¿Bien armado o qué? ¿Cómo anda? ¿Si trae el rifle? ¿Qué tal su AK-40 y K? Fue ahí donde aclare sus dudas. Y después la frase célebre de esta historia. Hubiéramos sido hermanas de leche. Las cumadres. Las cumadres. Todavía puede. Todavía puede. Todavía puede. Claro. Cuando hay una buena recomendación, porque ha pasado. ¿A ti te ha pasado que te recomienden? Sí. ¡Guau! El sueño, bro. Sí. Sí. ¿Cómo ha estado eso? A ver, cuenta. Me recomendó una exnovia. Bueno, no me recomendó, más bien elogiaba de mí y me aventaron al perro dos de sus amigas en cuanto termine esa relación. Ah, ok. Sí, eso pasa. Y, por ejemplo, tuve algo con alguien y esa morra le dijo a su amiga, güey, es con el mejor con el que estoy. Dije, probablemente tenía poca experiencia, pero en ese momento dije... O sea, ya no entendí o estás tan mal con todos o yo soy muy bueno. Sí, es que esa balanza de que... esa morra yo sabía que había estado creo que nada más con tres personas. Ok. Entonces... Es que cuando le chupas entre los dedos del pie cambia su vida. Cuando estuvo conmigo, pues yo todo lo que había experimentado pues la vendé, ¿no? Y entonces ella le dijo a la otra morra, dijo, no, has sido con el mejor güey, tal y tal. Y cuando la morra contó, porque lo contó así abiertamente, en una como fogatita porque estábamos en la playa. ¿Te hace un masaje de cuello? Uf. Sí. O sea, yo me hice güey porque en realidad no éramos nada y así. Y dije, sí era yo. Y le volvió a preguntar, sí era yo, sí. Y yo... Hola, gente, ¿cómo están? Hola, hola. Vamos a ver, vamos a saludar tantito. ¿Alguien escribió algo? Si no saben hacer tortillas, pues unos chingazos, ¿ok? Sus consejos son los más jajaja. Los más jajajas. Excelente. ¿Qué? Excelente. Claro que sí. Excelente. ¿Usaron qué? Raudonautica. Ah, Rondonautica. ¿Lo has usado? No, ¿de qué está hablando? Es una aplicación que te manda ubicaciones muy tétricas. O sea, tú le haces caso a Rondonautica y te puede mandar a, no sé, a un camellón, pero te manda el ubicaciones. O sea, ¿muy grande el camello? Así es. Un camellón. Tres jorobas trae. Así es. Ajá. O a un lugar muy escondido y te puede llegar a, no sé, que encuentras una caja o algún libro. ¿Pero solo te lo manda a ti? Es que es lo que... O es como varios y el que llegue primero. Es como a varios, pero, o sea, no es como que a la gente le dé ánimo así, porque luego son casas abandonadas, cementerios. ¿Es una aplicación? Sí. ¡Guau! Pero hay varias personas que han encontrado cosas bien densas. Encuentran ouijas, encuentran joyas o, o sea, cofrecitos. ¡Órale! Pero estaba muy denso ese pedo. O sea, a mí me gustaría un 31 de octubre. Pues no estaría mal, ¿eh? ¿Tú irías a ese chino? No, no, yo no. Sí les ha escuchado. Güey, solamente me dijiste y fue como, ¡ay! Sí, se suena padre. O sea, a lo mejor sí habría que ver por la anécdota. Depende a dónde nos manden, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿a qué lugares no entrarías? No, o sea, según yo te mandaba. Un panteón, una colonia culera, el Estado de México. No quise decir eso, pero sí. Sí, pero entras y ya no sabes. Ajá. La otra vez al ver Carroja me mandó un lugar para allá, yo creo que es el contenido, y decía, ¿cuándo quieres estar en, divertirte en CDMX y de repente fue la ubicación? Ah, sí, eran unos go-karts, güey. Ah, pero estaban hasta el Estado. No. ¿No? Está como en Sonora, no sé. Ah. No, no, no era Sonora, pero sonaba como muy al sur. Tultepeg, algo así raro. Estaba en el Estado de México. Algo de puentes, dice. ¿Por qué le ponen CDMX? Para engañarte. Para engañarte, bro. ¿Sabes qué es lo más cercano que tienes de go-karts? Yo tengo mi tarjetita todavía. ¿De dónde? ¿Six Flags? ¿Ahí? ¿En Six Flags hay go-karts? Ya no hay. ¿Ya no hay? Según yo, ya no. Según yo, sí, los pagas aparte, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que huiste? Bueno, sí, los go-karts, sí, mucho. O sea, sí, si todavía era Reino Aventura, dudo mucho que todavía estén los go-karts. No, siempre a Six Flags, pero había go-karts. He ido más veces, pero ya no iba a los go-karts. ¿Sabes qué me gustaba a mí? Los carritos chocados. Y ya no hay cadito. A mí me gusta solamente chocar mis carritos. ¿Y ya acaba la anécdota? Y sí, dice que ya nada más se va cada viernes a echar el chismecito y ya ninguna de las dos salió con este vato. Ay, pues deberían, deberían. Pero la de 20 sí se lo dio. Ambas, ambas deberían decirle qué tranza. Las tres. Para reforzar esa amistad. Si tienen 20 años de amistad, es como, aparte es como, güey, por la experiencia y por la anécdota, dirías tú. Yo creo que ese tipo de historias como que sí. Y aparte se van los viernes. ¿Qué? ¿Cómo? Aparte se van todos los viernes. Sí, güey. O sea, ya después de esas platiquitas cachondas, pues ya como que... Que nomás llegue por ellas. Órale, vamos a un motelazo. No, hombre. Entre ellas dos nomás. Ah, ¿Entre ellas dos? No, yo decía que los tres. Ah, pues es... Es que yo siento que da más pena si solamente son dos morras. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ya con un tercero es como el, bueno, pues yo ya sé qué hubo con este güey. Yo, por ejemplo, para terminar mi anécdota, que en ese momento me elogió, ya después, años después, me dijo, no, ya eres como el tercero. Dile, pues dame chance otra vez, deja que renueve mis votos, tú también. Le dije, pues se ha aprendido más cosas. Es que si me agarraras ahorita, Carmen, te agarra y te despeluco la cotorra. Sí, depende de la experiencia que tengas, yo siento que es de repente por qué repito, ¿no? Sí, Sí, claro. No, sí, yo también le dije eso a una amiga. Y tampoco puedes echar toda la carne a la asadura al principio, güey, porque... Sí, es poquito a poquito. Sí, claro, claro. Pero luego no sabes si va a ser la última. Pero es que... A veces uno se queda como el... Es lo mismo. La próxima que te agarre, te voy a deshacer, mi amor. Es lo mismo que tú decías, como que dejas ahí la espinita. O sea, sí, ahí también depende el contexto. Si estás de vacaciones y te ligaste a una, no sé... Una güera. Sabes que es ahí. Ajá, es ahí, ahí lo das todo. Alguna vez lo conté con una brasilina que sabía que tenía que darlo todo. Ah, sí, es cierto. Era, era... El momento para... era difícil que volviera a pasar, ajá. Y te rifaste. Sí. Como un campeón. Poniendo a México en alto. Lo di todo. En lo más alto de ese barco. Ese pivot. Ok. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen en el en vivo? El en vivo dice, holis, holis, soy... Sí, soy Colín. Holis, 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 holis. Mucha gente que dice, hola, oye. Hace tiempo que no los veía juntos en live, ¿no? Bueno, no, sí, estamos grabando cada... 24 horas. Ayer grabamos juntos también. Es que ustedes también no se ponen las pilas, chavos. Es que dónde andan, míralo, andas bien perdido. El botecito de Tupperware, sí, aquí anda, no, nomás poquito, jajaja, ya no entendí de que se ríen. Mucha gente se ríe. Y... No está diciendo nada. Gente, si en este momento tienen algo de lo que quieran contarnos, es el momento. Aprovechen para que en este momento salga así, se esté grabando y estén aquí, y todos conviviendo en una hermosa armonía. ¿Les late? Un hermoso armonía. Te voy a decir, Spider-Man no se acaba de unir. ¿Tú chica? ¡Esos vatos son la bandota! ¡Ah! ¡Qué traza, Morris! El Morrison Manson. Morris Manson. Una vez un ex ligue, le pasó mi pack a mi mamá. ¡Uf! ¡Dale! Ah, creo que ya nos lo había dicho, ¿no? Sí. Hablamos en el podcast pasado de eso. Sí lo grabamos, ¿verdad? Sí. Sí, ya salió, carnal. Ya salió, pero qué mal pedo. O sea, apenas va a salir, creo que el capítulo, pero ya hablamos de eso. Ah, bueno, sí, o sea, ya se grabó, pero qué mal pedo, qué mal pedo, pero... Eso no se hace. No se hace, güey, ¿por qué andar exhibiendo de esa manera? ¡Ah, por cierto, su hija! ¡Uf! Me mando esto, mi nomás. No, 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 ¿qué son esas ronchas? ¿A poco así me la entrego? No. hija, a ver, bien, ve unas cosas en tu... Güey, sí es cierto, había una morra hace muchos años, este, la morra ya era, teníamos que, 15, 16, por ahí, la mamá decía, báñate frente a mí, te voy a ver, a ver si no estás marcada. ¿Qué? Chupetones o cosas así, güey. Güey, bien mal su mamá. Tatuada. Sí. Me decía, ah, tatuajes, me da igual. De sus besos. No, güey, pero sí la, le decía, no, báñate frente a mí, para ver si no tienes chupetones. Es como el... Güey, güey, aparte ya era una, ya era una dama, una señorita. Con su copa de vino y su cigarro. La mamá. Ya la había. A ver, báñate frente a mí. A ver, a ver, a ver, que ahorita va a venir Don Fermín y no le gusta que estés marcada. No le hagas caso a la cámara, no le hagas caso a la cámara, tú báñate normal. Yo no estoy aquí, yo nomás vengo a checarte. Ok. No, nadie más dice nada, ja, 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 a huevo. Es que se enojó. Soy su fan, siempre me cajo de risa con ustedes. Eso. Qué bueno, ponlo en los comentarios de YouTube. Así. Así, haz que se vea, haz que se note. Soy bien vaciado. Qué padre, qué chistoso. Qué padre. Qué padre. Qué padre. El pego. El pego, el pego. Ahí está, dice, fui el amigo gay de alguien con pareja. Llegué al punto de poder quedarme en casa de ella y hacer el acto del fornicio. Fingiste. Eres un pego mañoso. Wow, sí existen esos. Ah, güey, yo estoy muy en contra de los gays mañosos, güey. O sea, que no son gays. Ah, sí, es que yo dije, ay, hay mucho mañoso. No, tú dices de los que se hacen pasar, ¿por qué? Que se hacen pasar, güey. No manches. Aplican la de Francis, la de Malcolm, la de, ¿te acuerdas que fue al ejército y va a tomar un concurso? Sí existen, güey. Yo conocí a dos en la universidad que se dieron a varias murras fingiendo. Ay, es que no sé qué me pasa contigo, que tengo una erección. Sí, güey, ya después de no, creo que soy bien, ¿sabes? Ay, hermana, no sé, tápala, tápala con tu boca. Escóndela, escóndela. Ay, ¿qué haces? Quítamela de la vista. Es que decenas. Ay, cojita. Sí, güey, ya, cálmate, no pasa nada. Ay, ay, hermana, ay, no sentí nada. Sí, güey. Frívola, aparte. Ay, ni una caricia me diste, babosa. No mames. ¿Qué se pasa? Ah, como el Ricardo Peralta. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la hermana? Que estaba viendo a esta morra con la que se peleó Adrián Marcelo. Ajá. Ay, no, pero es que sí está guapa. Ay, el encierro. Ajá, yo sé que soy gay, pero la veo como que algo me provoca. Qué fuerte. Pero eso se lo está diciendo a gomitas y en su cara. A la gomitas. Ajá, a la gomitas. Y la gomita es como, ay, yo me quito. La voy a rebautizar, va a hacerle la bonita. Seguramente ha de haber hecho, ay, eso no lo dijiste de mí. Es súper envidiosa. Es que ahí te va, ahí te va, ahí te va lo chido, porque la gomita está, ay, pues yo me he sentido con la autoestima bien baja. Y en vez de que le diga, ay, yo también. Me dice, tú también estás bonita. No. Ay, qué pena, hermana, yo también. Ah, eso era el encierro. Pero bueno, regresando, güey, me la pone bien dura. No mames. Güey, qué fuerte, qué fuerte. A ver, dice, la misma persona, creo, creo que es el mismo. Ajá. Hasta el punto en que su mamá nos cachó, pero no, pero nos dio su bendición, porque la pareja de ella era muy fuchis. Muy huele pedo. Ok, hasta el punto en que su mamá nos cachó. Yo creo que la mamá va a haber sido como de... Ah, lo salvaste de las garras de Satanás. Ajá. No pasa nada. Qué mejor que su mejor amiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aléjalo de la casa. Hay que llevarte a la iglesia. Nos vamos a ser millonarios. Seguro. No mames. Güey, pero... No manches, carnal. Y, ok, tú, este, pollo-kenny02, ¿a cuántas morras engañaste con eso? Ya le ibas a cagar. Pero lo convencimos de que era por el alcohol, y otras sustancias que consumimos. No, yo creo que si la morra ya... Ni si la mamá estaba a gusto con el cacas. Puede ser. Yo creo que ya le das las gracias, ¿no? Ya te quedas con el amigo gay. Aparte ya les habían dado la bendición. O sea, mano. Pues sí. Y el vato ya se quedaba en su casa, o sea... Pues claro. Qué necesidad... O sea, de romper un corazón. O sea, de un cacas, ¿no? Pero... Pero sí. Es un corazón. ¿De qué trata el tema de hoy? Actualización, por favor. De nada. Tú dices algo, y nomás... Tú echa chisme, sobre eso comentamos. Hoy estamos improvisando. Sí, como siempre. Tenemos que sacar la chamba. Me dio un par de madrazos, y después dejamos la relación con ella. Ah, qué triste. Entre los dos, ¿no terminaron? Sí. Terminaron juntos. O sea, juntos la acabaron. Ay, pero imagínate andar jugándole al gay hasta que aflojen. Es que uno les da la confianza. Uno dice, no, ella me quiere, ella no me va a hacer esto. Y a la mera hora, ¡tás! ¡Trás! ¡Traca! ¡Matraca! ¡Traca la matraca! ¡Ensartada! No manches, qué fuerte, qué fuerte, mi bro, qué fuerte, qué fuerte. A ver, rápido. Es que ojo de loca no se equivoca, ¿sabe? Solo con ella lo hicimos así porque ambos queríamos, pero ella no quería dejarlo. No, güey, ¿por qué andas cayendo en eso? Es como, ay, bueno, dame las sobras. El estafador salió estafador. Dame las sobras de tu amor y luego saber que se la anda... Ay, no, no sé, güey. No, qué necesidad, ¿para qué? Sí, pues tan fácil que es como, ah, no me quieres, pues órale, pero llégale, no pasa nada. Qué falta de amor propio, ¿no? Sí, es que sí. Sí, sí pasa. Es tan fácil como, ah, no me quieres, paro, chico, órale, echando cotorreo, pero pues sin encularme ni nada, sin pensar que vamos a hacer algo más. Ya, claro que ni te quería. No siento nada cuando estoy contigo, la verdad es bien frívola también. No sé ni qué es. Uy, ya su dicción ha crecido, señor. Ya no puedo decir cosas horrendas. Para carico tirípico. otro rinolaringólogo. Uy, sí. Y un duraznote, ¿ok? Tríos. Es que esas obras tenían copas de y un duraznote. Ya. ¿Y eso qué, güey? O sea, neta, no puedes darte a respetar. Y es que tú ya estás grande. No, güey. Pero uno está en sus años más. ¿Más estúpidos? Ajá. Es cuando más aprovecha uno para echarse cosas más. No, pero güey, no creo que esté tan de la chingada como para que no pueda conseguirse una morra sola. Ah, no. O sea, güey, la cosa es esa, güey. O sea, suponiendo tú conoces una morra, la morra tiene vato, ¿tú preferirías ser el amante? ¿Neta? Ah, no. Depende. Claro que no. Depende. ¿De qué? Sí, es Belinda, sí. O sea, lo llevaste a un punto muy lejos siendo Belinda, pero es una morra mortal que sí está buena y lo que tú quieras, pero neta, ¿preferirías ser el amante, güey? Pues un rato. Tener que andar jugándole al amigo gay sabiendo que, ¿neta? Pues echando comida mientras comas. O sea, tú sí serías el amante de alguien. ¿Sí te vale? Un rato. O sea, también depende. Si no te importa. Si te importa, no lo hagas. Claro que le importa, por eso quieres estar con la morra, güey. Por eso aceptas una chingada. Güey, te puedes comer a quien sea, cabrón. No, no, esa no. No, exacto. Güey, pero ¿por qué ser el amante, güey? Pues tú eres el amante. Sí, pero el punto es ese. Aunque sea de... Yo engañé. Y te engañaban. Aunque sea de... Me engañaron, pero yo no sabía. No, una cosa es yo decir, ah, esta morra tiene vato, yo me voy a meter con esa morra. Ajá. No, no, no. Yo andaba de cabrón con cinco y las cinco sabían. Eso no es el amante, güey. En tal caso, ellas. por eso. No, güey, pero es que... Lo mismo sería del otro lado, porque ellas estarían contigo. Sí, tú también serías el amante. No sería yo el amante, porque yo estaba solo, güey. Sigue siendo infiel. Sigue siendo... Pero yo estaba solo. ¿Sí me entiendes? No, no entienden el punto. La cosa está así, la morra que tú vas a besar, el vato terminó en su boca ayer en la noche y ahí andas tú metiéndole la boca en el hocico. Tú también andabas metiendo la boca en otras chavas. Sí, no, yo sí sabía y no estaban con nadie. ¡Claro! ¡Ay, claro! ¡Güey! ¡Sí! ¡Güey! Por eso, por eso te divorcias. No, güey, porque yo sí sabía, güey. No, no creemos en la ingenuidad. No, no, güey, porque una cosa, güey, yo podría decir, ah, no, yo también fui el amante. No, güey, tú no sabes. Es que, güey, o sea, sé que es difícil de creerlo, sé que es difícil de creerlo, pero, güey, fue real. Es difícil de creer, güey. Es difícil de creer, pero fue real. no estaba diciendo que tengan vato, pero pues obviamente no era el único. No, güey, sí era, porque de verdad todas me querían para algo, güey. Y era de que, güey, es que no sé si nos llevamos tan bien, ¿por qué nos llevamos? ¿Escucharon la risa del fondo? Sí, sí, de la gente. Llegó alguien, ¿verdad? No, pero se escuchó. Sí, sí, no sé, no sé, pero sí escuché la risa. Ya, sí, ¿qué más? No sé, es que la adrenalina y eso es muy chida. Sí, lo entiendo. Buena, what's happened? Es que qué miedo que el amigo gay resulte ser el que te... Le gusta el papayón. Sí. Es que imagínate, también cualquier morra, güey, ya no va a confiar en ningún amigo gay. Es que es el gay mañoso, el gay mañoso. Así, ¿qué tan gay eres? A ver, chupasela él. Sí. Claro, sí. Ponlo a prueba antes. Ponlo a prueba. A ver, quiero verte en Grindr, quiero ver tus conversaciones. Ándale. Quiero ver tus Google Maps, que has estado en tantos hoteles. A ver, ahí te va el puño. Solo así. Ahí te va el puño. Traigo vacilina y un puño. Va a haber pedo. A ver, hermana, métete esto. Si yo veo que lo disfrutas, te voy a creer. Aquí está este vibrador, quiero ver. Quiero ver, ajá. A ver, ¿cómo le haces? ¿Cómo preparas este pepino? Sí, sí, que nos esté viendo, morras, y ten que ver. Sí, morras, no caigan, no caigan. Hace de que se vistan de enfrente de su amigo gay, démoslo a prueba. Ay, no, qué fuerte. Ingenuo. Saludos, mis amores. Señor Albert, que arroja una cosa, es lo que dicen y otra lo que hacen. Claro, claro. O sea, sí, güey, pero bueno, ya, no los voy a convencer. No pasa nada. Solo significa que ellas hicieron un excelente trabajo mental con su cerebro, señor Pool. Lo dudo, lo dudo. Es que ese es el pedo, güey, porque muchas, güey, yo, bueno, mira, no me voy a desgastar. No pasa nada. Igual, ya quedó en el pasado, la pasada pisada, todo bien. Excelente. Gente, muchas gracias por estar aquí. Ya nos vamos. Estamos terminando de grabar. Cinco minutos para despedir el programa. Así que, adiós, cuídense. Besitos. Bye. Muah, 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 parece que estás chupando. No. Listo. Ay, 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 ahí está. Y así. Y así. Llegamos al final de este programa. Este. Muchas gracias a todos por este. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No, pues ya déjalo. Ya no voy a tener memoria. Bueno, este, dificultades técnicas con otra cámara. Eh, mano, ¿cómo te la pasaste? Muy bien, qué bonito. Harto chisme. Harto chisme, ¿no? Guácala, guácala el chisme. Guácala. Ay, no. Ay, no. Ay, hermana, no. Cookie, cookie. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, me la pasé muy bien. Besitos a todos. Recuerden comentar aquí, si ustedes tendrían una, ¿cómo pondrían a prueba a su amigo? ¿Cómo lo pondrían a prueba? ¿Cómo pondrías a prueba a tu amigo? Yo quiero saber cómo lo pondrían a prueba aquí abajo en los comentarios, muchachos. Muchas gracias por vernos. Les mando un besito ahí en sus yoyopos. Ok, señor, este, ¿lo ves, no amarillo? ¿Algo más que quiera agregar a la...? Increíble, increíble capítulo, como siempre se disfrutó. Por favor, comenten, suscríbanse, compartan. Vamos a regresar a ese contenido verde. Pronto. Denle like. Ah, contenido verde. Yo escuché horrible. Yo dije, si me dieras chance, podría ser mi trabajo. No, pero son las inclesiones. Sí. Vayan al Instagram a ver contenido horrendo. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, nos destrampamos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Este, ya se dijo, comentar, suscribirse, compartir y así. Gracias a todos por estar aquí una semana más. Y cuando se abran cajitas, por favor, comenten, no solo vean, porque es importante la interacción. Por eso lo hacemos. Si no, güey, solamente cotorrearíamos sin tener que subirlo. Pónganse chingones, gente, no mames, para eso lo hacemos, para ustedes. Y pues es todo. Mamá soltera, recuerde que mi corazón es suyo, pero sus nalgas son mías. Adiós. Adiós. Corte, se queda, se imprime. Cada vez, cada vez está más raro. Cada vez está rarísimo. Está evolucionando bien extraño. Está evolucionando extraño, extraño, extraño. Yo no me toqué, mi amor. No, 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 no. No, 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 no,